Va con las cámaras de mi compa Paco y puro Witcher Records viejo y marco el compa Marcos Para empezar yo quiero fumar Un chorro de mojota para dar relax Indica o se activa, a mi me da igual Pues en el avión siempre me mirarán No me importa lo que digan los demás, así soy Me la paso tranquilito dejando en el avión Y me verán No me importa lo que digan las envidias por detrás Soy como soy Yo no tuve con ustedes la misma educación Hoy estoy aquí Ganando billetes verdes pa' poder sobresalir ¡Y puro manguerone viejo! Yo soy diferente, no me gusta hablar Pero tengo huevos para criticar Somos diferentes, diferentes vidas Yo crecí muy pobre, no con las envidias Con la hierropeño, por eso siempre me gusta quemar Con Maricón, Juana, siempre uso para despegar O Chico Rolando con un papelito especial Para empezar yo quiero fumar Un chorro de mojota para dar relax Indica o se activa, a mi me da igual Pues en el avión siempre me mirarán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!